Mulata Oh Uh ¿Qué pasa? Oh ¿Qué, qué, qué pasa? Oh ¿Qué pasa? Oh ¿Qué, qué, qué pasa? Oh Oye, ¿cómo vas? Oh Mi ritmo bueno para gozar Oh Mulata Oye, ¿cómo vas? Oh Mi ritmo bueno para bailar Oh Uh 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 Mulata Oye, ¿cómo vas? Ah Mi ritmo bueno para gozar Oh Mulata Oye, ¿cómo vas? Mi ritmo no puedo bailar Este ritmo latino Ritmo latino Muerte murada Muerte murada Muerte murada Muerte murada Muerte murada MIGA